Sabía que vendríamos. ¿Qué? ¿Crees que es una trampa? ¿Hay otra explicación? No, pero vamos. Debemos llegar al refugio. Rom, espera. ¡Kavana! ¡Mierda! ¡Hey! ¡Te tengo, amigo! Blacklist sabía que vendríamos y nos tendió una trampa. ¡Vamos! ¡Vamos, amigo! Hay muchas incógnitas que nos distrajeron hoy. Y Kavana fue el que pagó el precio. ¡Paul! Nunca fui de soñar mucho. En esta profesión, una imaginación muy activa puede matarte. Por eso este sueño fue tan raro. Demasiado real. Más que un simple sueño. ¿Qué carajo? ¿Cómo llegué a casa? 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 Las operaciones criminales que te dan mercenarios para sus ataques. Leóngevlss. Despliega fuerzas sensores de guerra para proteger a la población y poner orden. Fue hace muchos años. Los bomberos se sienten más seguros. La raza principal persiste. Nos comunicamos con un testigo en un área de combate. De vuelta en casa, en mi casa, con mi mujer, Evelyn, y los niños. Pero todo se sentía raro, extraño, como si no fuera un recuerdo mío de mi casa.